Toma de mambo pa' que mi gata prenda los motores Toma de mambo pa' que mi gata prenda los motores Toma de mambo pa' que mi gata prenda los motores Que te preparen que lo que tienes pa' que le des Mamita yo sé que tú no te me vas a gritar Lo que me gusta es que tú te dejas llevar Todo lo que tienes ella sale a vacilar Mi gata no pa' de jantar porque Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Ella le encanta la gasolina Dame más gasolina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Me encanta la gasolina Dame más gasolina Ella prende la turbina No discrimina No se pierde en un party de marquesina Se acicada hasta para la esquina Luzes también que hasta la sombra le combina Luzes también que hasta la sombra leVIE stronger Tú ma' de mambo pa' que mi gata prenda los motores Tú ma' de mambo pa' que mi gata prenda los motores Tú ma' de mambo pa' que mi gata prenda los motores Tú ma' de mambo pa' que mi gata prenda los motores Que te preparen que lo que tienes pa' creer to' que le des ¡Suscríbete al canal!